Muy bien, lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a repasar es el sistema respiratorio humano, uno de los sistemas que más apareció en exámenes de admisión, ¿no? Recuerda que cuando nosotros hablamos de sistemas, siempre tienes que tener la idea de conjunto de órganos. ¿Listo? Conjunto de órganos, en este caso, que van a formar parte del sistema respiratorio. Ciencia que lo estudia este sistema es la neumología. Entonces, básicamente lo que vamos a revisar el día de hoy son vías conductoras, vías respiratorias, vamos a revisar los pulmones, vamos a ver también la parte de espirometría y también la hematosis, el intercambio gaseoso que desarrolla en la parte interna de tu cuerpo. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, esperando que puedas comprender y en todo caso cualquier duda puedas dejarla después de la clase o en todo caso también nos comentar. Muy bien. Lo que vamos a ver primero es el sistema respiratorio humano. ¿Cómo está conformado, no? Recuerda que todo sistema es un conjunto de órganos. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de sistema excretor hablábamos de vías, vías conductoras y lo que era también la vía que permitía esta filtración de orina y todo eso. Entonces, cuando hablamos nosotros del sistema respiratorio, básicamente son dos vías. Una vía conductora, que la función principal que vas a encontrar es conducir. Conducir lo que es el aire, el aire que tú consumes, que tú inhalas. A ti te encanta inhalar. Y la vía respiratoria es básicamente el intercambio de gas, el oxígeno por CO2 y todo eso que vamos a observar. Entonces, ahí está, mira. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados de realizar el intercambio gaseoso. Ahora, ese intercambio gaseoso sale con otro nombre. A veces en examen para marcar. Viene con el nombre de conjunto de órganos encargados de realizar la hematosis. Entonces, se puede venir como intercambio gaseoso o hematosis. ¿Qué significa eso? Bueno, yo, el medio externo del ambiente, lo que inhalo es oxígeno. No, 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 no. No pides que esas cosas que tú inhalas, oxígeno. Coge del ambiente el oxígeno y lo que devuelves es el dióxido de carbono. Ese CO2. Muy bien. Pero, ¿dónde se da ese intercambio de oxígeno por dióxido de carbono? ¿Dónde? Es en la parte interna. Para ser exactos, en la porción respiratoria. En la porción conductora, lo único que vemos es que yo cojo el oxígeno y lo trato de llevar. Lo trato de llevar hacia adentro. O sea, la parte que se va a encargar en el sistema respiratorio de realizar ese intercambio de CO2 por oxígeno. Entonces, básicamente es eso. Entonces, está dividido en dos porciones. La porción conductora que solamente conduce el aire. Que el aire tiene que tener propiedades para poder ser. Por ejemplo, el aire debe ingresar, escucha bien, debe ingresar caliente. Debe ingresar limpio. Ya, debe ingresar limpio, caliente. Y también vamos a ver que sufre un proceso de filtración. Entonces, la porción conductora es básicamente eso. Conducir. La porción respiratoria ya es la que se encarga de ese hematosis. O sea, cambiar lo que es el CO2 por lo que es el oxígeno. Entonces, en la porción conductora, ya ha sido pregunta de examen. No lo olvides. ¿Qué te van a decir? En la porción conductora, lo que te va a preguntar tu examen es ¿Qué estructuras forman parte de esa porción conductora del sistema respiratorio? Las fosas nasales. ¿Para qué una fosa viene a ser una cavidad? Entonces, tú en tu nariz encuentras dos. Esas son las fosas nasales. Fosas, cavidades, ¿no? Nasales. La segunda porción viene a ser la faringe. La faringe, luego la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolo terminal. En el bronquiolo terminal se llama terminal porque ahí termina la porción conductora del sistema respiratorio. Entonces, es fácil. La porción conductora termina en el bronquiolo terminal. Se acabó. Por eso se llama bronquiolo terminal. Y la porción respiratoria inicia con el bronquiolo respiratorio. Y tiene ahí a lo que es los alveolos, los sacos alveolares que lo vamos a ver más adelante. Entonces, porción conductora y porción respiratoria. Entonces, yo te recomiendo que solamente memorices la porción respiratoria. Porque en la porción respiratoria tengo dos patas. El bronquiolo respiratorio y el alveolo. Entonces, en mi examen yo aprendo esos dos. Y me van a preguntar, son estructuras que forman parte de la porción conductora. Y yo veo alveolo, bronquiolo respiratorio es falso. Y además dice bronquiolo respiratorio. No te pases. ¿Cómo lo vas a poner en conductora si dice respiratorio? Es obvio que va a ser porción respiratoria. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Vamos a encontrar fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Y el bronquiolo terminal en la porción conductora. Y en la porción respiratoria, los bronquios, el bronquiolo respiratorio y los alveolos. Vamos a ver, ¿qué más se observa en lo que es el sistema respiratorio humano? La fosa nasal. Que forma parte de la porción conductora. Entonces, las fosas nasales vienen a ser dos cavidades que están divididas. Escucha bien, divididas por un tabique nasal. Tenemos ahí tres regiones, vamos a ver. Empezamos con la primera, que es la región vestibular. La región vestibular comprende al epitelio poliestratificado plano no queratinizado. No suelen preguntar muy seguido lo que es la parte de histología, pero ponte que te venga. Entonces, ¿qué es un epitelio? Un epitelio viene a ser una capa, ¿no? Poliestratificado, que tiene varias capas, una detrás de otra. Por eso se llama poli, varias, varias capas, varios estratos. Plano, porque vamos a ver que las células tienen la forma plana. Si tuvieran la forma circular, se le llamaban cilíndricas. En este caso es el epitelio poli, varias capas. Y planas, las células son planas. No queratinizado porque no encontramos la proteína de la queratina. ¿Ya? Presenta pelos, ya claro. Tú le dices pelos. Mira, en tu cavidad nasal tiene pelos. Dices, sí, pero se llaman vibrisas. Vibrisas, esos pelitos que ves en la cavidad o en la fosa nasal, ¿no? Y también encontramos el moco o mocus. Vamos a ver que en esas fosas nasales tú presentas en la región vestibular lo que es las glándulas sebáceas y sudoríparas. Esas glándulas sebáceas y sudoríparas vienen a ser, más que todo, lípidos, ¿no? Lípidos ahí formando como un cebo. Y glándulas sebáceas y sudoríparas van a servir para calentar el aire. Recuerda que el aire debe entrar caliente, húmedo y limpio. ¿Ya? Entonces van a calentar el aire. ¿Ya? Vamos a ver la región, la segunda, que viene a ser la región respiratoria. En la región respiratoria también hay que ver un poco de histología. Pues, ¿cómo es su tejido en esa región respiratoria? El epitelio es pseudoestratificado, cilindro y coxiliado. ¿Por qué se le llamaba pseudoestratificado? Porque, aparentemente, se veía varias capas. O sea, tú en el microscopio ves varias capas, aparentemente. Pero pseudoestratificado es de falso. O sea, falso. O sea, sí se ve varias capas, pero no, solamente es una. Es una, solo que le quiere engañar. ¿Ya? Entonces, pseudoestratificado es porque, aparentemente, pareciera que tiene varias capas, pero solamente tiene una. Cilíndrico, porque las células van a ser de una forma cilíndrica. Y ciliado, porque va a haber unos pelitos, unos cilios. En esa región respiratoria, vamos a ver que abunda lo que es la pituitaria roja. También llamada abundantes vasos sanguíneos. En esa pituitaria roja, vamos a ver que hay bastantes vasos sanguíneos. Entonces, por lo que es el fluido sanguíneo que viene a ser rojo, vamos a ver que en la pituitaria roja se va a calentar también el aire inspirado. Recuerda que en la fosa nos sale la función principal, que es inspirar el aire y calentarlo. Calentarlo. ¿Ya? Entonces, en esa región respiratoria, vamos a ver a la pituitaria roja. Luego tenemos la región olfatoria, que su función tiene que ver con la olfación. No lo olvides. Función olfación. O sea, que las fosas nasales en sí, vamos a ver que la histología en esta región es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, que es lo mismo de hace rato. Descentes esas neuronas olfatorias. Dato. Las neuronas olfatorias cumplen la función de una pituitaria amarilla. ¿Por qué es amarilla? ¿Por qué no es roja? Porque aquí no vamos a ver que abundan los vagos sanguíneos. En esta región olfatoria, lo que abunda van a ser neuronas olfatorias. Entonces, tú sabes que una neurona, su función principal está para algo. Ya sea una sensación o, en todo caso, hacer algo motriz. Neuronas motoras o sensitivas. En esta región vamos a ver las neuronas olfatorias, que van a oler. O sea, cuando tú inspiras y hueles, ¿no? Comida de un ceviche, un olabraz. Entonces, ese es en esa región, la región olfatoria. Y su nombre te dice, la función va a ser olfación. Función olfatoria, de oler. Y se huele donde hay neuronas. Esas neuronas permiten, ¿no? Oye, oliste. Ay, ay, ceviche. Entonces, van al cerebro y dicen, ay, ceviche. Hueles. Ah, no, mira. Esto viene a ser un pescado. O algo podrido, ¿no? Entonces, gracias a esa región olfatoria. Entonces, pituitaria amarilla, ¿por qué? Por los axones que están mielinizados, ¿no? Y tienen ese color amarillento. Les vamos a ver acá el dibujito para que te des cuenta. Acá están tus fosas nasales, ¿no? Tus fosas nasales, tu cartílago nasal, que va a permitir dividir, ¿no? Vamos a ver también por acá las regiones. Entonces, ahí están las regiones, que básicamente son tres. En la región vestibular que encontramos, lo que es la vibriz hacia el mundo. En la región respiratoria, vamos a ver la pituitaria roja, formada de vasos sanguíneos, ¿no? Que va a calentar al aire inspirado. Y en la región olfatoria, la pituitaria amarilla, que su función es oler, la olfación, ¿ya? Oler. Tiene las neuronas olfatorias, dato clave. Las neuronas olfatorias son las únicas neuronas que se reemplazan por otras neuronas. Recuerda que las neuronas no se pueden reproducir. Pero estas olfatorias, sí, son las únicas. Muy bien, vamos a chequear por acá lo que es la faringe. Segunda estructura de la porción conductora. En la faringe tenemos que es un órgano músculo-membranoso. Escucha bien palabra clave. Músculo-membranoso. De forma tubular. O sea, que vamos a encontrar como un tubo. De esta forma tubular. Va desde la C6, la cervical número 6. Hueso de la columna vertebral, que vamos a ver más adelante. Y va hasta la base del cráneo. Ahora, mira. Dice que es de la C6 hasta la base del cráneo. Y aproximadamente mide de 12 a 14 centímetros. Aproximadamente, ¿no? Ahora, algunas universidades sí cogen lo que es la longitud. La longitud y algunos órganos. Entonces, hay que tener en cuenta ahí la faringe. De 12 a 14 centímetros, más o menos. Y acá me interesa esta función. Proporciona una cámara de resonancia de voz. ¿Ya? Esta faringe tiene que ver también con la resonancia de voz. De que tú puedas, mira. De que tú puedas hablar y de que se te escuche. ¿No? Entonces, básicamente es eso. Ahora, esta faringe también tiene regiones. Mira. Vamos a la primera región llamada nasofaringe o rinofaringe. Que nosotros lo vamos a volver a estudiar. Cuando hablemos nosotros del sistema digestivo. Porque ahí se vuelve a ver en la faringe. ¿Ya? Ahí, mira. La nasofaringe o rinofaringe, con cualquiera de esos dos nombres, te puede venir. Tenemos cinco puntos claves. La histología, que es básico, ¿no? Claro. Porque es básico que tú ingreses a la universidad sabiendo un poco de histología. Qué tejido presentan algunas partes de tu cuerpo. Entonces, en esta parte, la nasofaringe o rinofaringe, yo tengo que su epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Muy igual al de anterior, ¿no? Entonces, hay un dato, ¿no? Hay un dato que te puede ayudar que la mayor parte de lo que es las vías conductoras, de lo que es el sistema respiratorio, vamos a ver ese tipo de epitelio. Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? La nasofaringe o rinofaringe se comunica, escucha bien, con las fosas nasales, o sea, con lo anterior, a través de unas estructuras llamadas como, oana, pregunta de examen. Y también se comunica con el oído medio, a través de una trompa o tuba de eustáquio. Entonces, este es su pregunta de examen. La nasofaringe o rinofaringe, se va a comunicar con las fosas nasales que ha sido la primera estructura, a través de las coanas, y con el oído medio a través de la trompa de eustáquio o tuba de eustáquio. En la nasofaringe encontramos una amígdala, que viene a ser la amígdala faringea, y sirve de vía respiratoria. ¿Por qué? Porque está pegado con lo que es la parte de las fosas nasales. Dime, ¿por acá en tu cómic? No, no puede ser vía digestiva. Por acá solamente hay una vía respiratoria. ¿Ya? Respiratoria. Muy bien. Ahí puedes tener, mira, las fosas nasales, que son cavidades, y también vamos a encontrar aquí a la faringe, que cuando se comunica con la fosa nasal lo hace mediante cuatas, y cuando se comunica con lo que es el oído medio lo hace por la trompa de eustáquio. Vamos a ver por acá las dos últimas clasificaciones o divisiones o regiones de la faringe. Tenemos la orofaringe o bucofaringe. Anteriormente se llamaba rinofaringe porque estaba en contacto con la cavidad de la nariz. Esta se llama bucofaringe porque va a estar en contacto con la boca. Tenemos cuatro características principales. Epitelio plano, queratinizado, poliestratificado. Epitelio, capa, plano, porque la célula tiene una forma plana. Queratinizado porque encontramos la proteína de la queratina. Poliestratificado porque hay varios, varias capas, una detrás de otra, ¿no? Plano, la célula tiene forma plana, lo voy a ver de una forma plana, y tiene queratina. En la bucofaringe voy a ver qué se comunica. Con la boca, por el ismo de la fauza. Pregúntale, ¿sabes? ¿Te habrás dado cuenta que cuando tú abres tu boca, tu boca se abre, existe como una campanilla? Y hay un hueco grande. Eso es el ismo de la fauza. Entonces, esa orofaringe va a pasar por acá, va a pasar por acá. Y se quiere comunicar con la boca, pero lo hace mediante qué? Mediante el ismo de las fauzas. Ya, por si acaso. Y encontramos también dos amígdalas, que son la amígdala palatina y la amígdala lingual. Y ya, ahora, oye, si te estoy diciendo que esta es la bucofaringe, va a tener, ¿qué? Una vía respiratoria, ¿por qué? Porque yo estoy inspirando y va a pasar por acá el aire, ¿no? Y vía digestiva, porque estamos en contacto con la boca, por ahí come, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta orofaringe o bucofaringe sirve de dos vías. Una vía respiratoria y una vía digestiva, no te olvides. La última región de la faringe viene a ser la laringofaringe o hipofaringe. La laringofaringe o hipofaringe. Tres características, claro. Histología. El epitelio es un poli estratificado. Varias capas. Varias capas. Claro, no, porque la célula va a tener forma plana. No creatinizado, porque no hay la proteína de la queratina. Se acabó. Laringofaringe o hipofaringe. Se llama hipofaringe porque viene a ser la última región de la faringe. Y se comunica con la laringe. Sí, se llama laringofaringe. Y la anterior se llamaba bucofaringe. La primera se llamaba rinofaringe. ¿Por qué? Rinofaringe porque está en contacto con la cavidad nasal. Bucofaringe porque está en contacto con la cavidad bucal. Y laringofaringe porque va a estar en contacto con quién? Con la laringe. Se acabó. ¿Pero lo hace mediante quién? Mediante la ditus laringeo. Pregunta de cambio. Ahora, oye, Carlos, lo va a hacer mediante la laringe. La laringe. Oye, ¿por acá qué? Va a ser una vía digestiva. Por eso lo vamos a ver en el sistema digestivo de nuevos faringes. Pues ahí está básicamente para que te guíen. Mira, tenemos tres regiones. Una de verde, otra de amarillo y otra de celeste. La de verde viene a ser la nasofaringe. Y va a estar en contacto con la cavidad nasal. Mediante coanas. Y con el oído medio, mediante la tuba de eustáquio. Pregunta de examen. El oro faringeo, buco faringeo, va a estar en contacto con la boca. ¿A través de quién? A través del ismo de la fauce. Y la hipofaringe va a estar en contacto con la laringe. Que lo vamos a ver acá. ¿A través de quién? A través del aditus laringe. Eso es lo básico que debes saber. Vamos a la tercera estructura de la porción conductora. Que solamente van a conducir el aire, ¿no? Tenemos a la laringe. Tres características de esta laringe. Tres características importantes de la laringe. Tenemos acá que es un órgano músculo cartilaginoso. Y eso, subrayalo bien. Es un órgano músculo cartilaginoso. O sea, vamos a ver cartílagos. Vamos a ver cartílagos. Ahora, este órgano músculo cartilaginoso comunica a quién. ¿Quién era el anterior? La faringe. ¿Con quién? Con el que va veniendo. Que viene desde la tráquea. Ahora, la laringe. Ahí te da una referencia. Que es la ubicación. Que va desde la C4. Cervical número 4. Hasta la C6. Cervical número 8. Y yo te doy un dato adicional, ¿no? O sea, que cada vértebra tiene una medida aproximada. Aproximada. O sea, en algunos casos cambia. De dos centímetros. Debes tener eso como referencia. Entonces, si yo estoy en la C4. Que es la cervical 4. La que viene es la cervical 5. Y luego la cervical 6, ¿no? Entonces, va a haber dos vértebras. Si cada una mide dos. Dos por dos. Cuatro centímetros. Entonces, si en el examen me olvido. Y me dice. La laringe va desde la C4 a la C6. Y en el otro ítem te dice. Aproximadamente mide 10 centímetros. No. No. No puede medir si va desde la C4 a la C6. Diez centímetros. Imposible. Entonces, vamos a ver. En este caso, que es 4 centímetros, ¿no? Ahora. Este dato clave. La laringe. Si yo sé que es un músculo cartilaginoso. Lo que voy a encontrar es cartílago. Y acá vamos a encontrar nueve. Ahora. Acá hay dos clases. Los cartílagos pares. Y los impares. Los pares. Es igual que los huesos. Se le llama pares porque hay dos. Se le llama impar porque hay uno. Entonces, en los cartílagos pares van a ser los que tengan dos. Y vamos a encontrar tres estructuras. Tres estructuras. Ahí están. El aritinoides. El corniculado, también llamado de Santorini. Hay que saber los dos nombres. Y el cuneiformes o también llamado de Grisberg. Entonces, los aritinoides van a ser dos. De los nueve ya van dos. Los corniculados o de Santorini van a ser dos. Ya van cuatro. Y los cuneiformes o de Grisberg van a ser dos más. Ya están los seis. Entonces, ahí tenemos cartílagos pares que van a ser seis. Me quedan tres. Tres me quedan. Tres cartílagos impares. Por lo tanto, yo te dije que todo cartílagos impar es igual que un hueso impar. Se le llama hueso impar o cartílago impar porque solamente hay uno. Entonces, para nueve me faltan tres. Entonces, voy a encontrar tres estructuras más. Epiglotis, uno. Tiroides, uno. Y déjame decirte que esa es la que más aparece. Lo que más preguntan es esta parte. Entonces, te preguntan casi siempre. Los cartílagos impares de la larín, que son epiglotis, que va a proteger a la glótis y tiene la forma de una raqueta. La tiroides, que tiene la forma de una H. Y vamos a ver ahí también llamada manzana de Adán. Recuerda que esta es la parte dilatada de los varones. Y la cricoides, que tiene la forma de un anillo, ¿no? Un anillo. Entonces, ahí lo vamos a encontrar. Estos cartílagos impares. Uno, epiglotis. Uno, para la tiroides. Y uno, para la cricoides. Eso es lo que más aparece en los bancos de pregunta de examen, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Aquí tenemos al epiglotis, que acá no se observa, pero en la parte posterior vas a ver la forma de una raqueta. Tenemos acá el cartílago tiroides. Acá también está. Mira, este cartílago tiroides, manzana de Adán. Y tenemos al cartílago de la cricoides, que viene a ser como un canillo que da huevo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Mira, esos tres son los que más han aparecido. Recuerda, estos son los cartílagos impares, porque solamente hay uno de cada uno. Y los pares hay dos de cada uno. Entonces, básicamente es eso lo que debes saber. Mira, acá está la glanula tiroides, ¿no? Y el cartílago tiroides es idéntico también a una H. Idéntico, ¿no? Muy idéntico. Muy bien. Oye, y este hioide, bueno, este hioide tú lo vas a ver en sistema óseo, ¿no? Recuerda que este hioide viene a ser el único hueso de tu cuerpo que no se articula con ningún otro. Ojo, pregunta de examen. Muy bien. Vamos a ver la tráquea. La tráquea, características, cinco características básicas de la tráquea. La tráquea, su epitelio. O sea, histológicamente, ¿cómo es una tráquea? Bueno, epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células calciformes. ¿Por qué se llama pseudoestratificado? Porque, aparentemente, yo observo varias capas. Pero solamente hay una. O sea, me estoy engañando, ¿no? Seudoestratificado porque parece que hubieran varias capas. Solamente hay una. Cilíndrico porque, o sea, cuando yo voy a ver, aparentemente son varias capas. Solamente hay una. Cilíndrico porque cuando yo veo la célula, lo tiene la forma cilíndrica. Ciliado porque va a haber unos pequeños cilios y con células calciformes, ¿no? Ahora, esa tráquea, esto debes tener en cuenta, que presenta anillos. O sea, yo voy a ver la forma de un anillo, de la tráquea, de 16 a 20 anillos. Ahora, ¿de tipo de tejido qué? Pialino, con forma de una C. O sea, si yo te digo, oye, un anillo. Tú has visto un anillo, ¿no? Nunca te han dado, pero has visto. El anillo tiene esta forma, circular, acá. Pero yo te estoy diciendo que la tráquea viene a ser, ¿qué? Viene a tener de 16 a 20 anillos. O sea, órgano tubular, un anillo, otro, 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 otro. Acá, sí, de 16 a 20. Pero cuando tú sacas ese anillo, lo ves así. O sea, lo ves como una C. Como una C. O sea, no es así como lo ves, ¿no? O sea, circular, cerrado, todo, ¿no? Es como una C que está unido a un tejido, ¿no? En este caso va a ser un tejido, un músculo liso. Bueno, ahí dice hialino, ¿no? Y la forma de C. Que lo vamos a ver ahorita. Ahora, de esa tráquea se van a desprender dos broncos. Uno derecho y uno izquierdo. Que básicamente yo te recomiendo hacer esto. Coges tu dedito y ves, la tráquea viene a ser tu mano. Y acá se desprenden dos. Uno derecho. ¿Cómo es el derecho? Bueno, el derecho, en este caso, va a ser grueso y corto. Y el izquierdo va a ser delgado y largo, ¿no? Delgado y largo. Ahora, esta tráquea va desde la C6, cervical número 6, en donde nos quedamos la última vez, hasta la dorsal número 4. Oye, Carlos, tú me dijiste que cada vértebra tiene una medida aproximada de 12 centímetros. Yo sé que cervicales hay 7. Tengo la C6, la C7. Luego va a entrar la dorsal 1, dorsal 2, dorsal 3 y dorsal 4. ¿Cuántas hay? Ah, hay 6. 6 por 2, 12 centímetros. Función, purificar el aire, ser una vía de conducción del aire, ¿no? Y llevarlo a la porción respiratoria. Básicamente, esto lo vamos a observar en la porción conductora. Ahora, quiero verlo la tráquea. Muy bien, tú aprendes mejor de forma visual. Entonces, ahí tenemos, mira, las partes. Tenemos un cartílago. Ojo, forma de herradura. Forma de una C. Herradura o forma de una C, te puede venir. Porque recuerda que ese anillo no es cerrado. La forma de herradura lo va a presentar que se une con un culo liso. Ya, que se une con un culo liso. Pero todo no es cerrado. ¿Tiene la forma de C? Que se une con un culo liso. Y vamos a encontrar una carina cartilaginosa y lo vas a observar acá. Mira, todo esto que ves acá es tu tráquea. Mira, aproximadamente 12 centímetros. Entonces, empieza de la C6 hasta la D4. Y esta bifurcación, o sea, que se va a partir en dos, se llama carina. Carina, ¿ya? Carina. Claro. Y vamos a tener un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Entonces, con tus deditos así, pulmón derecho. Ah, el que va a la derecha, bacán. ¿Cómo es? Cortito y bien grueso. Pulmón izquierdo. Ah, el que va a la izquierda. ¿Cómo es? Largo y delgado. ¿Cuál es que tus dedos? Muy bien. Entonces, ahí lo tienes a la traca. 16 a 20 anillos. Ahora, yo saco un anillo. A ver, ¿cómo es este anillo? Nunca me han regalado. A ver, este anillo. Y lo saco. Y ves esto. La forma de una herradura o una C. Que se une, sí, para cerrarlo, ¿no? Se une para cerrarlo con músculo traqueal o también llamado el músculo liso. Por si acaso. ¿Ya? Pues, básicamente, es eso, bien, la traca. Vamos ahora a lo que es los bronquios. Porción conductora. Son dos conductos bronquios que resultan de la bifurcación de la tráquea. Recuerda que la tráquea se ha bifurcado, se ha dado en dos partes. Uno para el pulmón derecho y otro para el pulmón izquierdo. Y esos son los bronquios. O sea, el que se va, el conducto a la derecha, es un bronquio. El que se va a la izquierda, es otro bronquio. ¿Ya? Conducen y purifican el aire inspirado, la misma función que los demás. Vamos a encontrar varios tipos de bronquios. Tenemos el bronquio extrapulmonar y el bronquio, bueno, ahí debe ser intrapulmonar. ¿Ya? El extrapulmonar es porque no entra al pulmón. O sea, tú viste ahí, por ejemplo, el derecho que era corto y grueso, que entraba al pulmón. Pero todavía, o sea, lo conducía hacia el pulmón. No entraba en sí. O sea, no lo penetraba. Solamente lo conducía, ¿no? Entonces, se le llama extrapulmonar. Cuando yo ingresa, tu palabra favorita, ingresa, ya se llama intrapulmonar. Que acá debería ser intrapulmonar. Vamos a modificar eso. Entonces, en el bronquio extrapulmonar encuentro dos. ¿Por qué? Porque uno va al pulmón derecho y otro va al pulmón izquierdo. El del pulmón derecho, lo viste que era grueso y corto. Y el de izquierdo era delgado y largo. Ya tú ves cómo te gusta. Grueso, corto o delgado y largo, ¿no? Y tenemos que es uno para cada pulmón. En el bronquio extrapulmonar, vamos a ver que hay de dos tipos, ¿no? Lobares o secundarios, segmentarios o terciarios. Por ahora solamente lo vamos a mencionar, la cantidad. Pero más adelante lo vas a entender mejor. Cuando veamos los pulmones y veas cómo entra cada bronquio a cada, en este caso, lóbulo o a cada segmento. Entonces, al derecho vamos a ver tres bronquios que ingresan. Ya ingresaron. Recuerda que es un bronquio intrapulmonar. Ya ingresó, mira. Claro, él se ingresó, mira. Entonces, acá tenemos tres al derecho. O sea que en el derecho, cuando yo estudie pulmones, voy a ver tres. Tricky vas a ver. Vas a ver tres. ¿Tres qué? Voy a ver tres lóbulos en la parte derecha. En el izquierdo va a haber dos lóbulos. Y cada bronquiolo secundario o lobar entra ese lóbulo, ¿no? En el caso del derecho, entran a tres lóbulos. Y en el caso del izquierdo, van a entrar a dos lóbulos. Oye, si yo quiero el segmento, ya. Vamos a tener los bronquiolos terciarios. O también llamados bronquios segmentarios. Que básicamente vamos a encontrar en el derecho diez segmentos. Que lo vamos a ver más adelante. Y en el izquierdo, ocho segmentos, ¿no? Ocho segmentos. Ahí están, mira. Tenemos acá un bronquiolo primero que es el gruesito, mira. Claro, sí. Tenemos acá el bronquiolo secundario que viene a ser la ramificación del primario. Y el terciario que van a ser ramificaciones del secundario. O sea, acá tenemos, mira. El primario solamente lo conduce. Dije, yo te voy a llevar al pulmón. No entra. Se llama extrapulmonar. Y este pata allí ingresó, mira. Mira, hasta el bronqui ingresó. Ingresó el secundario. Ingresó el terciario. Ingresaron. Y luego vamos a ver el bronquiolo. Son ramificaciones del terciario. Y el bronquiolo terminal. Que ahí es donde estaban las vías conductoras. La porción conductores. Vamos a los bronquiolos. Su epitelio es cilíndrico ciliado. Forma cilíndrica. Con cilios. Son conductos pequeños. En realidad son ramificaciones muy pequeñas ya de los bronquiolos terciarios. Son las que ingresan al ovulillo terminal. Y eso sí, tenlo en cuenta. Ingresan al ovulillo terminal. Y ahí tenemos las ramificaciones que vamos a tener a lo que es el bronquiolo terminal. Recuerda que el bronquiolo terminal tiene ese nombre porque ahí terminan las vías conductoras. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto ha sido la porción conductora. Luego vamos a ver la porción respiratoria.